¿Es posible cambiar las cosas? En la provincia de Las Palmas, mi salario anual, con el salario más bajo, yo misma haciendo un 24 horas, pues cobraba unos 600 y pocos euros y ahora he pasado a cobrar unos 1.000 euros. Tenía un salario de 1.393, soy cajera, de 38 horas. Con el acuerdo hemos ganado el mínimo, han sido 50 euros que lo ha cobrado todo el mundo. Nosotros lo mismo, hemos tenido una subida de 300 euros al mes, 22.000 euros al año y sí, se ha notado, se ha notado bastante. Y para nosotras a nivel provincia, nos ha supuesto, en función de la categoría y de la jornada, entre 150 y 450 euros por persona. La diferencia que teníamos del convenio al acuerdo de retribución estatal, entonces estamos cobrando de plus 385 euros, o sea, a mayores. El promedio de una dependiente está entre unos 20.122 euros a formada completa. Con el acuerdo estatal se ha llegado a los 22.000 euros. Ya no tiene nada que ver que yo trabaje en PUL, que la otra trabaja en ZARA. Todas somos trabajadoras porque ayudaremos a otras personas de otras cadenas. Bueno, me escandaliza ver a mi compañera Las Palmas de PULAMBER cobrando lo que cobra y que este acuerdo se les haya llevado a que ganen ese dinero, por supuesto. Antes lo tenemos que tomar como una plataforma de igualdad. Es que su trabajo vale menos, no. Es hora de reivindicar que el trabajo de todas y de todos vale lo mismo. Tenemos que luchar por ese convenio, pero de grandes empresas, bueno y para todo el mundo igual.